Este domingo se llevó a cabo el sorteo de anticipados y remisos de la clase 2001 para el Servicio Militar Nacional. El evento inició temprana hora teniendo como sede las instalaciones de la Plaza Alonso Vidal, donde aproximadamente 2.000 jóvenes hermosillenses esperaban ansiosos conocer si habrían de realizar o no su servicio militar. En el sorteo, que fue presidido por el secretario del Ayuntamiento, Joaquín Rodríguez, además de autoridades militares, se sortearon un total de 1.500 bolas blancas, además de 486 negras, en donde quienes obtuvieron este último color, alcanzaron la facilidad de obtener el trámite sin tener que presentarse al cuartel. Algunos de los jóvenes platicaron de su experiencia en el sorteo y sobre todo del resultado que obtuvieron con la conclusión del mismo. Y lo bueno que fue desde el principio. Germán Contreras, Vega Noticias.